Hola deportistas, bienvenidos de nuevo a mi canal de deportes y salud Irmán Rimón. Hoy os he preparado para esta semana para que practiquéis un poquito o una parte para que vayamos avanzando del curso de aeróbic y en esta ocasión te tengo preparado el paso cambio de peso. Es muy sencillo, yo creo que es de los más sencillos, los que estamos empezando desde luego por lo más fácil y cambio de peso es uno de ellos. Paso toco es el que llevamos hasta ahora que lo hemos visto en los vídeos anteriores, Lance y vamos ahora con el cambio de peso. El cambio de peso es con un poquito de apertura de piernas y es ir a derecha y izquierda. Cambio de peso, su nombre lo dice, cambias el peso a un lado y al otro. Este sería el cambio de peso, ¿vale? Bien, pues forma de modificarlo porque con ese solo no nos vamos a quedar, pues igual que todos los demás. Le aplicamos lo mismo que os enseñé en los vídeos anteriores que yo lo vuelvo a recordar y sería el desplazamiento hacia delante, cambio de peso hacia delante, hacia atrás, ¿vale? Lo podemos desplazar hacia la derecha dando como un pequeño, un pequeño saltito y te sale doble a la derecha, doble a la izquierda, ¿vale? Lo tenemos, muy bien. Desplazamiento, bueno hemos dicho delante, detrás, lo hacemos también con giro, lo giramos, vamos, pam, 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 ¿vale? Luego también le podemos aplicar lo que os comenté también en los otros vídeos, doble tiempo y sincopado, doble tiempo es más lento, es decir, que si en una frase musical, que ya las frases musicales os hablé de ellas en el primer capítulo de este curso, si no te acuerdas, vuelve a él y repásalo. Entonces, en una frase musical que son ocho tiempos, entran cuatro cambios de peso, uno, dos, tres y cuatro. Y la música la contaríamos así de esta manera, mientras hacemos los cuatro, se contaría así, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿vale? En una frase entran cuatro pasos y ahora si lo quieres hacer en doble tiempo, en una frase entran dos cambios de peso, porque lo haces más lentos, más lento. Entonces sería un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿vale? Pues hacerlo solo así no tendría sentido en una coreografía de aerobics, porque lo que queremos es subir la intensidad y trabajar. Si lo haces así de lento, no estás trabajando. Entonces le buscas otra funcionalidad, es decir, haces como una sentadilla, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, cuatro. Entonces ya tiene un poco más sentido porque ya trabajan las piernas, ¿vale? Sincopado, que sería mucho más rápido. Si en el modo lento te entran dos pasos en una frase, en este te entrarían ocho, sería mucho más rápido. Y sería así, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sería como un cambio de peso ahí un poco rápido. En este sí que sube la intensidad, ¿vale? Sería pam, pam, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cada cuenta musical, es decir, cada beat, tú haces un movimiento, ¿vale? Depende de lo rápido que vaya la música, pues te va a quedar más rápido, más lento. Entonces tú ya lo aplicas si queda bien o no. Cuando tú estés inventándote la coreografía, lo pruebas con la música y ya ves si queda bien o no queda bien. Bien, ahí tenemos eso. Lo que aplicamos en los otros pasos de tocar la caja delante y detrás no sería muy aplicable. Podrías aplicarlo si acaso a, bueno, lo explico por si no has visto los otros días de curso. Te imaginas que estás dentro de una caja y para variar los pasos haces como que tocas la caja haciendo ese paso, toca la caja delante, toca los lados, etc. Entonces, en este caso, este paso, tocarías la caja si quieres al lado y haces cambio de peso y toco la caja al lado, ¿vale? Bueno, también puedes hacer cambio de peso y tocar la caja atrás, también, tocar la caja delante. Bueno, también, lo que pasa es que ya se te va un poco al paso que son, que serían patadas, ¿vale? Según lo quieras ver. O es patada o es cambio de peso tocando un poquito la caja a la derecha, ¿vale? Como tú lo quieras. Pero en este paso, pues, no se aplicaría mucho. Tocar la caja detrás, pues, tampoco, porque aquí ya te vas a otro paso, que es el talón atrás, que ya lo veremos más adelante, ¿vale? Entonces, ya tenemos tres pasitos, ya podemos ir haciendo coreografías más, un poquito más complicadas, entre comillas, no te compliques mucho la vida todavía, pero puedes hacer más variedad y, bueno, y para ello vamos a practicar ahora con estos pasos, pero es muy básico, luego ya los modificamos, ¿vale? Entonces, teníamos paso toco, que era, lo recuerdo, era este paso, que aprendimos las modificaciones, lan, pan, 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 y cambio de peso, pan, pan, pan. Bueno, pues, hacemos una coreografía y vamos a hacerlo ya modificando un poco, ¿vale? Entonces, el cambio de peso, primero, primera frase, vamos a hacerlo avanzando hacia adelante, ocho tiempos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, está ahí bien, ¿vale? Le vamos a hacer un poquito de un rollito que quede más bonito, que no quede tan simple, entonces, vamos avanzando y hacemos un poquito ahí como de cadera, cinco, seis, siete, ocho, tenemos ocho tiempos ahí. Vamos a volver a hacer hacia atrás paso toco, pero esta vez lo hacemos tocando como si tocasen la caja detrás, ¿vale? Y retrocedes, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, le das un poquito ahí de movimiento de hombro y de cadera. Entonces, repetimos, ocho tiempos delante, ocho tiempos detrás, son dos frases. El primero, paso toco, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y hacia atrás, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ya nos va quedando bonito y es muy sencillo. Seguimos con Lance, una frase más de la. Bueno, pues con Lance vamos a hacer toco al lado, toco al lado, toco la caja delante, toco la caja delante o toco delante, ¿vale? Entonces sería una frase, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿vale? Le puedes hacer unos brazos simétricos como yo he hecho o asimétricos, ¿vale? Uno para arriba y otro para abajo. Venga, asimétricos, vamos a lanzarnos. Venga, Lance, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Este es también muy dinámico, lo puedes hacer sin salto o con salto, ya como tú quieras. Bien, llevamos ahí las tres frases y la cuarta vamos a ponerle nuestro cambio de peso, el que hemos aprendido. Y vamos a hacer cambio de peso, lo voy a desplazar haciendo doble a derecha y doble a izquierda, que era este. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿vale? Y para darle un poquito más de intensidad y más rollito, le tocamos el pie por detrás. Lo terminamos ahí, y cadera. Un, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho. Un, dos, tres, pam, pam, ahí moviendo un poquito el cuerpo. Entonces lo hacemos todo y lo practicamos, ¿vale? Venga, vamos, voy con vosotros. Paso, toco de delante, queda muy fácil, un poquito de cadera. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cruza por detrás. Tres, cuatro, cinco, seis. Los langs. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, lo tenemos. Vamos a practicarlo con música, que eso es muy importante para el oído y para saber llevar la coreografía con la música, que es muy importante para que quede bien y bonito, ¿ok? Ponemos la música. Vamos a esperar que empiece el bloque musical para empezar la coreografía, ¿vale? Aquí empieza un bloque, pero lo vamos a esperar. Seis, siete, ocho. Segunda frase. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho. Última frase. Prepárate para hacer el paso. Cuatro, tres, dos, y... Un, dos, tres, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, ocho. Un, dos, tres, ocho. Un, dos, tres, ocho. Coge el ritmo musical. Seis, siete, ocho. Lame. Y empezamos. Otra vez. Otra vez. Bueno, muy bien. Quita la música. Bueno, muy bien. Si me habéis seguido, comprobáis que en estos minutitos que hemos hecho, suben seguidas las pulsaciones, quemamos. Y nos ha quedado muy chula, ¿verdad? Bueno, pues intenta tú hacer bloques musicales con esos tres pasos. No tienen por qué ser como yo los he hecho. Ponle el orden que quieras. Cambio de peso primero. Después pasa todo, lo que quieras. Pero con los desplazamientos y la forma de modificar lo que te he enseñado, vas haciendo coreografía y vas practicando. ¿Vale? Y poco a poco más adelante, cuando tengamos más pasitos, os voy a ir enseñando cómo ir introduciendo esos pasos para que tus alumnos en tus clases te lo cojan bien. Es decir, tú en la clase no vas y dices, ala, tengo hecha esta coreografía y directamente, pum, se la enseño. Hago, les dices, la media vuelta, no te pillas nada y no trabajas nada. Y encima ellos se sienten mal porque no han cogido la coreografía que tú has hecho. Entonces, yo te voy a enseñar más adelante, cuando ya estén un poquito más sueltos con este tema. Os voy a enseñar cómo poco a poco vas enseñando. Vas empezando desde el paso básico, desde los lans, el básico y luego ya te vas quedando con ese que hemos modificado, que era muy sencillo. Pero puedes ir llevándolos poco a poco a un producto final, un poquito más bonito, por así decirlo. Es más complicado a lo mejor, pero más bonito. Y también depende mucho de tus alumnos, los alumnos que tengas. Tienes que adaptarte un poco a ellos. ¿Vale? Bueno, espero que te haya gustado. Practícalo. Te mando un beso muy fuerte. Y seguiremos subiendo vídeos si me sigues viendo. ¿Vale? Suscríbete. Comparte con tus amigos el vídeo. Y nada, yo te espero como profe y tú ahí esperándome como alumno para la semana que viene. ¿Vale? Venga, besitos.